Música Incendios forestales dantescos y simultáneos se desataron en la ciudad de Quito dejando zonas devastadas que cambiaron el paisaje circundante Música Viviendas consumidas por el fuego, heridos y escenas desgarradoras se vivieron en distintos barrios del nororiente de la capital Música Los bomberos, las fuerzas armadas y la policía junto a los vecinos combatieron sin descanso el flagelo Ya les contamos, saludos amigos Esto y mucho más aquí en los siguientes minutos en Empatos Humanos Bienvenidos Música El gobierno implementó medidas de emergencia para garantizar el suministro de energía térmica y otros proyectos de generación Veamos Música La situación es crítica, para entender la gravedad primero hay que saber cómo funciona nuestro sistema de generación eléctrica Las principales hidroeléctricas del país, como Coca-Cola Sinclair, Mazari Paute, dependen de los embalses Grandes reservorios de agua que alimentan las turbinas para generar electricidad En condiciones normales, estas turbinas producen alrededor de 6100 megavatios Suficiente para cubrir la demanda nacional Sin embargo, la sequía ha reducido drásticamente estos niveles En época de sequía, las generadoras hidroeléctricas no entregan toda su capacidad Porque no tienen suficiente cantidad de agua que pase por sus turbinas para generar La capacidad de los embalses como el de Mazar es el tecnómetro de la crisis Según datos de CELEG y del Ministerio de Energía, la capacidad instalada en Mazar es de 1600 megavatios En época sin estillaje, los niveles del embalse fluctúan en 2.153 metros sobre el nivel del mar Este lunes, a causa del estillaje, el embalse se ubicaba en 1.117 metros sobre el nivel del mar El sábado, las compuertas de la hidroeléctrica Mazar se cerraron Porque alcanzaron los niveles mínimos de operación Tras el cierre, el nivel subió 1.6 metros, según datos del Ministerio de Energía A pesar de esta mejoría, la sequía sigue afectando la generación eléctrica Sin estillaje, Ecuador ha logrado solventar hasta el 95% de la demanda con generación hidráulica El embalse de Amaluza, ubicado 20 kilómetros río abajo de Mazar Sin estillaje tiene un embalse que oscila en los 1.991 metros sobre el nivel del mar A causa de la sequía, este lunes, marcó 1.982 El mes más crítico, lo habíamos dicho antes, va a ser octubre De todas maneras, a pesar de todo, tenemos que contribuir con un ahorro energético Quienes tienen generadores para que contribuyan con energía como autogeneradores De tal manera de restarle el peso de la demanda Ecuador cuenta con algo más de 30 hidroeléctricas Todas han sido afectadas por la sequía Aunque alrededor del 80% de la generación hidráulica Se encuentra en Coca-Codo y en el complejo hidroeléctrico Paute Mientras tanto, dos barcazas más llegarían al Ecuador en los próximos meses La meta es que generen 240 megavatios Son dos nuevas barcazas las que sumarían sus esfuerzos para generar energía eléctrica en el país Y sobre estas acciones, la presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral Catarina Pasos se pronunció Obviamente la contratación de esta barcaza es un aporte y va a ir mermando las necesidades que tenemos Si estamos pasando por este periodo de racionamiento es porque ya hay contrataciones en firme Ecuador enfrenta el estiaje más fuerte de las últimas seis décadas Por ello se realizan estas acciones para contener el problema En las calles, por ejemplo, la venta de paneles solares va en aumento El que observan vale 100 dólares Y fácilmente puede ayudar a tener energía en una casa de dos plantas Esto normalmente abastece hasta 1000 watts El que es el más fuerte Y ahí tengo de 100, 200, 500 hasta 1000 watts Pero directamente si hay uno más grande también Cuatro de estos equipos se venden por día en diferentes negocios del centro de Guayaquil Está un promedio de 100 dólares en adelante Este de aquí está en 100 dólares ¿Hasta cuánto puede pagar? Normalmente puede llegar hasta 500 dólares normalmente Sí, pero dependiendo de la capacidad Otras personas también están llevando generadores eléctricos Que van desde los 400 dólares La mañana de ayer eran las 10 de la mañana a esta hora y ya casi ya no teníamos O sea, los dueños de negocios están llevando estos equipos Sí, la verdad, la mayoría de dueños de fábrica, de refrigerador, de frigoríficos De todo eso están que buscan, buscan, buscan El ministro de energía, Antonio Goncalves, se refirió a los trabajos ejecutados en los últimos días Sobre todo en los bloques de emergencia Estos son los 341 megavatios, que incluye los 100 megavatios de la barcaza, que ya está en funcionamiento Que ha entrado en la red ¿Ok? Eso es importante El segundo bloque que ya empezamos la semana pasada, que es un poco más grande, que son 800 megavatios Que está entrando de aquí a mayo del año que viene Son todas esas contrataciones que con CELEC estamos haciendo, hay renta y hay compra Con cinco empresas internacionales, las interesadas en concursar para tener las dos nuevas barcazas Según las autoridades del gobierno, llegarían en los próximos dos meses El gobierno destacó la necesidad de implementar la energía geotérmica y eólica Veamos En medio de una de las sequías más graves que ha enfrentado Ecuador en décadas La situación energética se ha vuelto crítica Este martes el ministro de energía ofreció una declaración de prensa para explicar la gravedad de la crisis Y las acciones que el gobierno está tomando para mitigar su impacto Decirles a todos los ciudadanos ecuatorianos que al igual que ustedes, nosotros también estamos muy preocupados, acongojados por esta situación Que la estamos monitoreando todos los días Quiero darles esa seguridad de que este gobierno del presidente Novoa y sus ministros Están enfocados en el bienestar de ustedes y en superar esta crisis juntos lo más rápidamente posible El problema tiene su raíz en un fenómeno inesperado La sequía se adelantó tres meses, afectando directamente los embalses que alimentan las hidroeléctricas La principal fuente de energía en el país Según el ministro, el comportamiento de los caudales es preocupante Rompiendo récords históricos en la dirección equivocada Y esta es la realidad Igual, las líneas blancas representan los comportamientos del 10, 50 y 90% La niña celeste representa el 2023 Y la niña roja representa cómo estamos ahora Comportamientos semanales históricos Por eso mencionábamos que estamos rompiendo récords desafortunadamente en la dirección equivocada Ante esta situación el gobierno ha implementado varias medidas La primera a recuperar la capacidad en un parque térmico que había estado descuidado por años Esta segunda barra que ustedes ven son unidades que no se les había dado mantenimiento Que no se las había repotenciado, que no se les había dado atención Y que ya están entrando en funcionamiento, ayudando a proveer energía al Ecuador Una de las soluciones a largo plazo ha sido la instalación de una barcaza que ya está aportando 100 megavatios a la red Además está implementando otras medidas como la renta de nuevas unidades térmicas Y la expansión de fuentes renovables como la energía solar y eólica Son 800 megavatios que está entrando de aquí a mayo del año que viene Son todas esas contrataciones que con CELEC estamos haciendo Hay renta y hay compra La renta son las barcazas y la compra son las unidades térmicas que vamos a adquirir Aunque se han logrado avances, la situación sigue siendo delicada La próxima reunión clave será este jueves Cuando se definan los cortes programados para la próxima semana Siempre tomando en cuenta cuál es la estadística, qué es lo que tenemos, cuál es la información verdadera que tenemos Estos momentos son duros, son durísimos para todos nosotros Lo que ocurrió ayer en Coca-Cola tuvimos una buena producción Así que los cortes en la madrugada en muchas ciudades no se dieron afortunadamente En este momento el país solo cuenta con el 1% de los niveles hídricos normales Lo que ha obligado a implementar los cortes de energía Sin embargo, si las lluvias lograran elevar ese porcentaje al menos 5% según el ministro Se podría evitar la necesidad de cortes de energía y restablecer el suministro energético A continuación, pongan muchísima atención Les vamos a presentar varios tips, consejos para ahorrar energía Los electrodomésticos consumen prácticamente la mitad de la energía que se utiliza en un hogar Corresponde a un 40 o 50% de la factura de una planilla de luz Es evidente que en las calles de Coyaquí la ciudadanía empieza a hacer conciencia En la responsabilidad de cada ciudadano de consumir menos energía Hay que comenzar a ahorrar en casa, en lugares donde no están nuestros hijos o nuestros familiares Tener apagado el aire, tener apagadas las luces, estar solo prendido donde estamos Para tener una relación, una refrigeradora consume aproximadamente 150 watts por hora Recordando que prácticamente pasa conectada todo el día Un televisor 300 watts por hora La lavadora 255 watts por hora El aire acondicionado depende de la potencia, consume entre 800 a 1000 watts por hora Mientras que un foco, depende del tipo, consume entre 15, 30 hasta 70 watts por hora Es decir, que es lo mismo que tenga 5 focos encendidos en su casa al consumo de una refrigeradora Pero como usted puede ahorrar Por ejemplo, en el caso de una computadora que consume mensualmente hasta un 11.8% del consumo eléctrico total Se la debe desenchufar cuando no la esté utilizando y bajar la iluminación de la pantalla Varias recomendaciones que ya están siendo adoptadas entre la población a nivel país Ciudadanos, yo les quiero comentar, es necesario los mantenimientos Es preferible un corte programado Que un racionamiento que no deseado Empezamos ahorrando con menos tiempo en las computadoras Cargando los celulares una noche anterior Importante recalcar que los electrodomésticos apagados pero no desenchufados Pueden suponer un gasto de energía Esto se conoce como consumo stand-by o espera Para evitar justamente esto, debe desconectar los electrodomésticos que no se están usando Y desenchufar los cargadores y fuentes de energía El gobierno y los transportistas analizan fortalecer la seguridad en las carreteras Con la presencia de personal militar y policial en las vías del país Se reducen las posibilidades para la delincuencia Las reuniones permanentes con el gremio de la transportación Permite a las autoridades conocer mejor el panorama y establecer estrategias Ese diálogo que permite entender sus preocupaciones reales Poner sobre la mesa los diferentes puntos de vista y ponerse a trabajar Este es un gobierno que resuelve Uno no necesita andarse encontrando para resolver Uno necesita dialogar, exponer y caminar hacia adelante El trabajo ha iniciado y se han logrado importantes resultados Hemos establecido mesas permanentes de seguridad Nosotros entendemos que todo el sector del transporte tiene un problema en las vías de seguridad Y hemos establecido esta mesa para, con su retroalimentación Y con su conocimiento de las vías y donde ocurren los mayores problemas Nosotros poderlo resolver Este balance me parece que es positivo en el sentido de tener un diálogo permanente No es fácil luchar contra la inseguridad No solamente es una tarea de la policía, de las fuerzas armadas, de los que estamos involucrados Yo hago una exhortación a la fiscalía, al Consejo Nacional de la Judicatura Porque más se demora la policía y el ejército en meter una banda de delincuentes Que ellos en liberarlo Pero se necesita reforzar este trabajo De ahí que se incorporarán 157 camionetas para la patrulla de camino Y se trabaja en el mejoramiento de las vías Esto garantiza mejor fluidez de tráfico Y al estar carreteras en mal estado Generan la posibilidad de que alguna persona o alguna cooperativa sea interceptada por la delincuencia A esto se suma la tecnología Que permite la asistencia en tiempo real Para los conductores de los buses interprovinciales Se está trabajando articuladamente con CENEL Con CNT también y la gobernación y empresas privadas Para que haya un canal de cámaras Que haya también este espacio Que en todo este recorrido vial Que pueda el ECU 911 Tener en tiempo real Cualquier atraco Cualquier inconveniente que suceda en esta vía Y toda la contingencia que estamos en un chat Con todas las autoridades El 911 también con su apoyo La seguridad es para todos los usuarios de las carreteras Se prevé que en noviembre Ya estén listas las nuevas camionetas Cuya inversión supera los 6 millones de dólares En tanto el jefe de estado Daniel Novoa Participó en la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York La cumbre del futuro organizada por las Naciones Unidas Es un evento clave donde se abordan los principales desafíos globales Que actualmente enfrentan las naciones Durante su intervención el presidente de la república Daniel Novoa Centró su discurso en temas cruciales para el futuro de Ecuador Como la juventud, la paz y el desarrollo sostenible Como un presidente joven Me siento en la responsabilidad de representar y transmitir Nuestra aspiración y deseo De que el pacto del futuro Cumpla la promesa de asegurar El futuro resiliente Sostenible e inclusivo El mandatario destacó la necesidad de empoderar a las nuevas generaciones Promoviendo su participación en la toma de decisiones Y en la construcción de un futuro más equitativo En el Ecuador 40% de la población está entre 14 y 35 años Y si es que no resolvemos las necesidades básicas Los problemas básicos de nuestros jóvenes Va a ser imposible cumplir una agenda 2030 Novoa también destacó el papel de Ecuador Como un aliado en la lucha para el desarrollo Sostenible y la transición Hacia energías limpias En Ecuador estamos creando oportunidades concretas Y reales para que los jóvenes tengan alternativas Y dignifiquen y mejoren Sus condiciones de vida Las de sus familias y la de la sociedad ecuatoriana A través de políticas públicas Comprensivas, becas E incentivos financieros Previamente el presidente mantuvo una reunión Clave con empresarios internacionales Para impulsar la inversión extranjera Novoa presentó una serie de proyectos estratégicos En sectores como la minería La agricultura y la tecnología Con el objetivo de generar más empleo Y crecimiento económico Ha bajado mucho la percepción de riesgo Del país, de los mercados Y eso es muy importante Porque de ahí viene la inversión Y viene la creación de empleos Para la gente joven El mandatario aseguró que su gobierno Está comprometido en brindar un entorno económico Estable y competitivo Con incentivos fiscales Y garantías para los inversionistas Y el presidente de la república Daniel Novoa Propuso reformas Para dejar de financiar las candidaturas Veamos Que Dios me bendiga Señor presidente Su propuesta plantea Reformar parcialmente La constitución Para eliminar El financiamiento estatal A los partidos Y movimientos políticos La iniciativa Que ya está En la corte constitucional Busca modificar los artículos 110 Y 115 de la constitución Actualmente La constitución Establece que los partidos políticos Se financien con recursos públicos Esto incluye asignaciones Del presupuesto general del estado Que no cubren solo las campañas Sino también el funcionamiento Y capacitación de estas organizaciones El artículo 110 Indica que los partidos Recibirán recursos Según los requisitos Que establezca la ley Mientras que el 115 Asegura una promoción electoral En medios de comunicación Financiada por el estado Pero la propuesta Del presidente Daniel Novoa Busca algo diferente Que los partidos Se financien Únicamente Con aportes De sus afiliados Y simpatizantes Además Plantea prohibir El uso De recursos estatales Para la publicidad De candidatos Hoy la promoción electoral Cada vez Cada día Cada año que pasa Pierde La incidencia Que tuvo En su origen Porque hoy Las campañas Más costosas Son las campañas En redes Plataformas informáticas El costo De mantener El actual sistema electoral Ha sido alto Karen Sichel Ex asesora jurídica De la presidencia Da una cifra 122 millones De dólares Para financiar Candidaturas Muchas veces De desconocidos Desde el 2013 Al 2021 El Consejo Nacional Electoral Nos facilitó La cifra De 122 millones De dólares Y medio Para solamente Para promover Las candidaturas De las personas Que buscan Llegar al poder En 2023 Más de 61 mil Candidatos Compitieron Por apenas 5 mil Dignidades Un escenario Que según Sichel Solo ha servido Para ser famosos Extraños En 80 cantones Podrían existir Movimientos políticos Con menos de 10 personas Y recibir fondos públicos Ante este panorama La propuesta Del presidente Novoa Apunta a un ahorro Significativo De recursos públicos La juez Constitucional Carla Andrade Delgado Deberá analizar La propuesta Presidencial Que de aprobarse No aplicará Para 2025 Sino para Las siguientes elecciones Hacemos una brevísima Pausa Y más adelante Los incendios En Quito Impactaron En la vida De los habitantes Carlos Y el bloque De seguridad Incautó Droga en alta mar Con esto y mucho más Regresamos En Impacto Semanal Sino Uno de los grandes incendios Que afectó Quito Se produjo En el barrio Bella Vista Aquí les contamos Los detalles Al ser de los primeros En llegar Evidenciamos El temor De los residentes De los barrios De Guápulo Bella Vista Y González Suárez De que el fuego Que se expandía Rápidamente Queme sus viviendas Uy desde hace unas dos horas Estamos aquí Con temor De que llegue a las casas Si Si cruza la calle Ahí si ya perdemos el control El viento hacía Que las llamas Lleguen a la copa De los árboles Y que incluso Brasas vivas Vuelen por los aires Y el humo Sofocaba a las personas Que con baldes Y mangueras Trataban de extinguir El fuego Es un incendio Ya de copa de árboles Lo cual es altamente Peligroso Hemos utilizado Las líneas hídricas De los edificios Valdes Y se ha podido Controlar en algo El incendio Bajo en la tienda Gente ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? En la tienda Al combate de las llamas Se sumaron policías Militares Bomberos Y organismos De emergencia Que incluso Tuvieron que asistir A alrededor De 15 personas Asfixiadas El humo Cuando estás En la parte de abajo Y empiezas A botar el agua Justo llegó La manguera Y nos entró Un golpe Como que de humo A mí Y a uno De los chicos De la empresa eléctrica Ya nos vinimos a sentar Porque ya Te falta el aire La verdad Se evacuó A cientos de moradores Que se encontraban En las viviendas Más cercanas A la quebrada Y al menos 12 infraestructuras Resultaron afectadas Ya que incluso Explotaron tanques de gas Había tres casas informales De construcción informal Al parecer Y explotaron Los tanques de gas Aquí lo que tuvimos Es crisis de pánico Finalmente El trabajo De las autoridades Y la ciudadanía Permitió controlar El incendio Y hasta la noche De este martes Se continuaba Con los trabajos Para liquidar Totalmente el fuego Que habría sido provocado El incendio De San Francisco Miravalle Dejó un panorama Desolador Veamos 20 horas Con 30 minutos El incendio Llegó a San Francisco De Miravalle Es una zona Que está Al frente De Guápulo Se va a avivar Más aquí Ahí está El camino Ya de tercer orden Para que baje Hasta acá Salud Los bomberos No lograron Llegar a ese punto Por la emergencia En otros sectores De la ciudad Con ramas Los moradores Y policías Hacían hasta lo imposible Para evitar Que las llamas Pasen al otro lado De la loma La preocupación Era evidente Lamentablemente Cuerpo de bomberos Está igualmente Concentrado En las partes bajas Lo que es La subida Del túnel De Guayasamín Guápulo Todo el sector De la Simón Bolívar Es un incendio Extenso El bosque Se consumía En algunos puntos Lograron Controlar el fuego Y había un tanquero También ya Evidentemente Ya vamos a sacar El vehículo Regreso con ustedes Compañeros A estudios Hubo un momento En que pidieron A todos Que salgamos Las llamas Tomaron fuerza Estamos nosotros Preocupados Porque si en realidad Si la candela Baja para acá La quebrada Y se cruza En donde En prácticamente El barrio Se acabaría Cerca de las 21 horas Un tanquero Que no es Del cuerpo De bomberos Llegó Era muy difícil Ingresar Hasta el punto Más fuerte Del incendio Es una zona Oscura Los vecinos Se unieron Para ayudar Al chofer Con agua Se logró Controlar La parte Más fuerte De las llamas En San Francisco De Miravalle No hubo descanso La noche Fue larga Los vecinos Permanecieron en vela Por el temor Que el incendio Provocó En tanto Los incendios En Quito Dejaron personas Adultas Y niños Gravemente heridos Veamos Lo que alguna vez Fue su hogar Hoy es solo Cenizas Y escombros Los incendios Forestales Que azotan A Quito Desde el 24 De septiembre No solo Han consumido La vegetación Sino también Vidas Sueños Y pertenencias Adriana Sin baña Y su pequeño Hijo De apenas Un año Once meses Hoy enfrentan Las secuelas De la tragedia Mi hijo La manito Y el piecito Y mi otro hijo Las orejas Y el brazo Y yo Los brazos Y las orejas Igual ayuda Para mi tío Que ellos También están Afectados No tienen nada Quedaron Una nada Las manos Los animales Que estaban Cerca del hogar Hoy son Cadáveres Carbonizados En este rincón Del barrio Bellavista Las llamas Que arrasaron Con todo Aún arde En el interior De los sobrevivientes Consumiendo Sus recuerdos Como el fuego Que devoró Lo que alguna vez Era su casa Yo le llamé A mi mamá Y que ya estaba Llegando a la candela De ahí me indicó Una foto Pasaron Segundos Por videollamada Y ya el fuego Ya estaba aquí Por mi casa En ese Mi papá Les avanzó a sacarle Porque ya se estaban Asfixiando dentro De la casa Saclearon Y al rato De salir Tuvieron Varias quemaduras El fuego Ha dejado Cicatrices Profundas No solo En la tierra Sino en las vidas De quienes Lo han perdido Todo Llamando Al 098 30 95 331 Usted puede Comunicarse Con esta familia Y ayudar A reconstruir Sus vidas Como ellos 40 personas Han recibido Atención Médica Dos de los Casos Más graves Incluyendo Un menor De 11 meses Permanecen Hospitalizados Y la ayuda Humanitaria Se hace presente Para los Damnificados Por los Incendios Forestales Veamos El Ministerio De Inclusión Económico Y Social Realizó El levantamiento De información En las zonas Que fueron Afectadas Por los Incendios Forestales En la ciudad De Quito Los primeros En ser Atendidos Fueron Los moradores Del sector De Bolaños Pero de ahí En adelante La primera Atención Con kits De emergencia Con ropa Agua Y útiles De aseo Se realizó A los vecinos Del sector De Bellavista En el norte De Quito En cuanto a la ropa Dotación Para cuatro días Para cada persona Hay que aclarar Que todo es Todo es Nuevo Completamente Nuevo Hay Zapatos Abrigos Camisetas Dependiendo Porque están armados Por hombres Mujeres Y por edades Además No es que venimos Y le dejamos Todo allá Por edades Para niños Para las personas Adultas Para hombres Y para mujeres Pero además Hay Kites de aseos Y agua Agua Mascarillas También se les está entregando Las primeras atenciones Que se generan A través del Ministerio De Inclusión Económico Y Social Se articulan Incluso Con otras entidades Públicas Quienes resultaron Afectados Y heridos Por el incendio Forestal Fueron Atendidos Y revisados Además Se dio a conocer Que una vez Que sean Atendidas Sus primeras Necesidades En los próximos días Se iniciará Ya la gestión Para que puedan Ser beneficiados Con el bono De contingencia Que es de 420 dólares Entregados Por el gobierno Nacional Estamos tratando De llegar Desde el agua Hasta después Ver como Podemos proveer Su vivienda Incluso Ya estamos buscando Línea blanca Pero no les podemos Traer ahorita Porque no tienen Dónde ponerles Todo tiene que ser Organizado y articulado Con el municipio Estamos articulando Los equipos Del Ministerio De Inclusión Económico Y Social En conjunto Con el Ministerio De Salud Y la Secretaría Ecuador Sin Desnutrición Están realizando Un barrido Principalmente En las zonas Más necesitadas Y con ello Brindar el soporte Necesario Principalmente A personas De la tercera edad Mujeres embarazadas Niños Y discapacitados Nuevamente La capital De la república Se vio sometida Al azote De los dantescos Incendios De bosques Circundantes Y también En plena ciudad En medio De la desesperación E indignación Ciudadana Quito Ha sido declarado En emergencia Por las autoridades Y es que Al menos Existieron Siete focos Simultáneos Eran sofocados Por los bomberos Las fuerzas armadas La policía nacional Y la ciudadanía Que en forma solidaria Y conmovedora Brindaron Todo su contingente Con baldes Y mangueras Improvisadas El incendio En Huápulo Fue considerado El más grave Otros Se presentaron En la zona De Cumbayá El parque Metropolitano San Isidro Del Inca El cerro Auqui El último En ser controlado Bellavista Y avenida De los conquistadores Todos presentan Un paisaje Desolador Mientras tanto Otro flagelo Se sumaba El miércoles En el puente 3 De la autopista General Rumiñahui Los efectos De estos incendios Se hicieron sentir En la calidad Del aire Quiteño Con partículas De ceniza Y fuerte olor A humo Que se extendió Hacia gran parte De la ciudad El ministerio De salud Informó Que se atendieron A 44 personas Entre ellas Niños Y un bebé De menos de Un año Y dos bomberos Se evacuaron De forma preventiva A más de Un centenar De familias De los barrios Afectados Por los incendios Solo en este proceso Incendiario Se han consumido Más de 144 hectáreas Y varias casas Fueron afectadas Por el fuego En lo que va Del año Quito ha perdido 2.307 hectáreas De vegetación Pero ¿Cuál es El origen De estos incendios? Las autoridades Sospechan Que fueron provocados Y activaron Un plan De recompensas De la línea 131 Para sus denuncias El presidente Advirtió Que si se llega A comprobar Que fueron causados Intencionalmente Los responsables Serán procesados Por terrorismo Por su parte La Fiscalía General Del Estado Abierto Y a una investigación Previa En torno A los incendios Registrados En Quito En definitiva Se siguen sumando Sus efectos Devastadores Que han llegado Ya A zonas Pobladas Con heridos Daños En viviendas Y en el ecosistema Hay profunda Preocupación Ciudadana Tristeza Y también Indignación Si se llega A comprobar Que han sido Causados Intencionalmente Según las autoridades Puede haber Indicios De ello Y se está Investigando Los culpables Deberán ser Castigados Con todo El peso De la ley El presidente Ha advertido Que serán Juzgados Como terroristas Una situación Como la que hemos Vivido En la capital No puede Ni debe Repetirse Las mafias Querrían apoderarse Del concurso De fiscal general Al boicotear Los cambios En los requisitos Si bien Aún ni siquiera Empieza el concurso Para seleccionar Al nuevo fiscal General del estado Ya existe Una acción De protección Para dar de baja El reglamento Aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social El juez de Montecristi Vicente Pico Aceptó la medida Cautelar De la acción De protección Presentada por El abogado Kenny Andrés Delgado Pinargote A lo que el Presidente Del consejo De participación Ciudadana Reaccionó El juez de Montecristi Que está mencionado Nada más Y nada menos Que en el caso Plaga No tiene competencia Para suspender norma A través del trámite De garantías Jureccionales Ordinarias Ya que es una facultad Exclusivamente De la corte Constitucional Por estas razones El consejo De participación Ciudadana Y Control Social Actuará con total Firmeza Dentro del marco Del estado De derecho Esta acción De protección Lo que busca Es detener La aplicación Del reglamento Para seleccionar Al nuevo fiscal General del estado Pero a criterio De juristas El aprobado Sería discriminatorio Violando incluso Principios consagrados En la constitución De la república Principalmente En la limitación De participación Pues los juristas Que en los últimos 10 años Hayan patrocinado Casos relacionados Con narcotráfico Delincuencia organizada Y un listado Y un listado De cerca De 35 delitos No podrían Ejercer su derecho A poder ser seleccionados Para ser fiscal Eso es una cosa Otra cosa Muy diferente Es que yo abogado Sea parte De los actos Delictivos O de los grupos Delincuenciales Que ha asesorado Para que cometan Los delitos Eso es otra cosa Y obviamente Contra ellos Y hay que ir Una nueva acción De protección Que como ya ha sido Común en los procesos De selección De autoridades Paran los concursos Y retrasan Las elecciones Pero que aún No puede ser conocido Por parte de jueces Especializados En materia constitucional Como se lo dispuso En la consulta popular Pues el Consejo De la Judicatura Aún no ha creado Las salas especializadas En esta materia Y mucha atención Se ratificó La inocencia Del policía Que disparó En el ejercicio De su deber En el caso Mascarilla El Tribunal De casación De la Corte Nacional de Justicia Conformado por Los jueces Nacionales Mercy Alvarado Daniela Camacho Y Felipe Córdoba Por unanimidad Decidieron declarar Improcedente El recurso De casación Interpuesto Por la Fiscalía General del Estado Y la acusación Particular En el denominado Caso Mascarilla El mismo Que se produjo En el 2018 En la provincia De Inbagura En contra Del sargento David Velastegui Quien abatió A Andrés Padilla En un enfrentamiento Que se generó Tras una persecución Estamos autorizados De hacer uso De la fuerza letal Cuando nuestra vida La vida de terceras personas Esté realmente en peligro Ha quedado demostrado Plenamente Que David Velastegui Actuó en cumplimiento Del deber legal En la diligencia Estuvo presente También Santiago Olmedo Quien fue procesado Por un caso similar Mencionó Que estas decisiones Judiciales Respaldan A la labor institucional Y más aún Al trabajo Que hoy por hoy Están realizando En las calles En contra del crimen Organizado Un mensaje Un mensaje De la justicia Para los más De 58 mil Servidores policiales De que Actuemos Actuemos En favor De cada uno De ustedes Como ciudadanos Simplemente Cumpliendo Con el deber Legal Cumpliendo Con nuestra Misión Constitucional Y estos casos Pues nos da más Fuerzas Para seguir adelante Y cumplir Con nuestra misión Actualmente Existen más De 150 policías A nivel nacional Que enfrentan Procesos judiciales Por acciones Realizadas Durante el cumplimiento De sus Mociones Con estas acciones Judiciales Lo que se espera Es que todas ellas Puedan ser resueltas En jurisprudencia Dando respaldo Al accionar De la policía Nacional En contra De la delincuencia La policía De comisión Rifle Semi automático En el sur De Guayaquil Se investiga Su procedencia Siempre Están Escondidas Pero la policía Las encuentra En los allanamientos Coordinados En diferentes puntos Del país La última acción De los uniformados Se dio en los esteros Sur de Guayaquil En el sitio Encontraron Un rifle Semi automático Con 40 proyectiles El jefe Encargado De la policía Judicial De la zona 8 Gabriel Ochoa Dio más detalles Es una Palmeton PA Es un rifle Semi automático De asalto Es fabricación Norteamericana Así que Estas armas Norteamericanas Armas largas En especial Se han introducido Se han introducido Y cabe recalcar Que es 556 762 Son Evidentemente De alto calismo Este tipo De armas Guardan Una característica En común Muchas de ellas Se compran Por partes Y las acoplan En sitios Estratégicos Mayoría de armas Son de los Estados Unidos En los operativos También Ha quedado En evidencia Lo sofisticado Que son Incluso Los fusiles De largo alcance De gran peso Con silenciador Con silenciador Indican Que esto Lo hacen Para minimizar El ruido En un ataque Armado Y ser más efectivos En las operaciones Delincuenciales Si son muertes Selectivas Especialmente No causar Alarma Con el tema De la detonación Por un lado Y por otro lado Si con estos Silenciadores Y estos acoples De estos instrumentos En las armas De fuego De alto calibre Que son las armas Largas Estamos viendo Que están utilizando Accesorios Con mayor Tecnología Otro de los Operativos Que sorprendió En el 2023 Fue el decomiso De 122 fusiles En Galápagos Han convertido El espacio Del archipiélago De Galápagos En un espacio Del tráfico De armas Eso Está Claro Muy claro Para todo Las fuerzas Del orden Siguen ejecutando Estos operativos Para evitar Nuevas muertes Violentas Entre las organizaciones Delictivas Y en otras noticias Destacadas La armada Del ecuador La policía Nacional Y la DEA Incautaron Un cargamento De droga En Manaví Los detalles A 70 millas Náuticas De las costas De Manta Fue incautada La droga Cuando se movilizaba Con dos tripulantes En una lancha rápida Con destino A México Informaron Las autoridades Esta sustancia Fue trasladada Hasta el muelle De Manta La operación La operación La operación Resultó En el decomiso De siete bultos Que contienen Sustancias Catalogadas Sobre esta fiscalización Aproximadamente 338 kilogramos Los siete bultos De saco de yute Que contenían La droga Junto a otras evidencias Como una boya Satelital Fueron entregadas A las autoridades Aquí se realizó La prueba de campo Correspondiente La cual dio positivo Para cocaína Estamos hablando Que la afectación Económica Al crimen Organizado Es de 6 millones 800 mil dólares Aproximadamente Según la información De la Armada La lancha rápida Junto a sus tripulantes Salió desde Anconcito En la provincia De Santa Elena Una vez detenido En Altamar La lancha En que se transportaban Sufrió afectaciones Por lo que La Armada Tuvo que transportar La sustancia En una lancha Guardacostas Se estaba dirigiendo Hacia México Es la información Que nosotros Hemos recabado Hasta el momento Es la coordinación Interinstitucional Entre las unidades De investigación De policía nacional Antidrogas Y la DEA De los Estados Unidos Hasta el Muelle De Manta También llegó El fiscal de turno Para revisar la evidencia Luego ser entregada En cadena de custodia A las autoridades Y así ratificar El compromiso Con la ciudadanía Para continuar Desarticulando A estas organizaciones Narcos delictivas En la provincia En la provincia De Manaví Vamos a hacer Una brevísima pausa Pero en un hecho Inédito En un hospital Un hombre se casó Mientras estaba Con muerte cerebral Y los incendios Y los incendios En varios países De hermanos Causan destrozos Con esto y mucho más Regresamos amigos En Impacto Semanal Sigan con nosotros Como les anunciamos Un hecho que ha causado Polémica Por el matrimonio De un hombre Con muerte cerebral En un hospital Juan V Es el joven De 20 años A quien casaron Por lo civil El 27 de agosto A pesar de tener Muerte cerebral En el hospital Teodoro Maldonado Carbo Indican que ingresó Una funcionaria O funcionario Del registro civil Llegó hasta la unidad De cuidados intensivos Y casó a Juan Con su pareja El gerente De la casa de salud Franklin Incalada Argumentó que El joven Tenía un estado crítico Porque ingresó Con un disparo En la cabeza Un día antes Después de hacer Las valoraciones Electroencefalogramas Exámenes tomográficos Determinan Muerte cerebral Del paciente Encalada también dijo Que los del registro civil Fingieron ser Pastores Y obispos Y que llegaban Para orar Por su vida Entonces Ingresan Y El que había ingresado No había sido Necesariamente El obispo Sino una persona Del registro civil Entonces Se les permite La entrada Bajo esa Esa solicitud De los familiares Ingresan Y como ingresan No solamente Ingresó el familiar De esa cama Si no ingresan Si no ingresan Todos los familiares Porque es horario De visita Han consumado El acto De hacer casar Al paciente El registro civil Sobre el matrimonio En el hospital En un comunicado Indicó Que la denuncia Ha sido presentada Por un presunto Delito de acción Pública Y corresponderá Al fiscal competente Investigar Los hechos Denunciados En los exteriores Del hospital Muchas personas Opinan Sobre lo sucedido Con el matrimonio Realizado En la unidad De cuidados intensivos Tiene que investigar Primeramente Porque si este hombre Está muerto ¿Cómo lo pueden casar? ¿Con qué base? Yo creo que eso Está fuera de serie Tiene muerte cerebral Él no está Acto con sus Cinco sentidos Para aprobar Algo que Que debe ser Con consentimiento A punto De ambas personas Dentro del hospital Se preguntan Si el matrimonio Tiene validez Y sobre ese tema El abogado Julio César Cueva Dio su criterio Lo que puede pasar Es que se considere Que hay prejudicialidad Si es que está iniciada Ya la investigación penal Y por lo tanto Se espere A que haya una Sentencia de juez Que declare Que el documento En efecto Es falso Cueva también habló Sobre otros Posibles delitos Que se pudieron haber Cometido con el matrimonio Tenemos probablemente Asociación ilícita De todos los que participaron Perjurio Que es un delito Contra la fe pública Del funcionario Del registro civil Que interviene Y evidentemente Tenemos una falsedad Documental Porque la partida De matrimonio Perdón Da fe de algo Que no es cierto El matrimonio cuestionado Trascendió con el fallecimiento De Juan Javier Cuando se iba a hacer La donación de órganos Resulta que El paciente En ese momento Sale una dama Y dice que es la esposa Cuando en la célula Dice que es soltero Entonces Y allí detallan ellos Que el paciente Se ha casado Las autoridades Determinarán Cómo Y bajo qué situación Se dio el matrimonio civil El joven De 20 años Falleció A fines de agosto Y los incendios forestales En Perú y Bolivia Dejan varios muertos Veamos Perú afronta actualmente 40 incendios forestales Activos Y 58 Ya han sido controlados Según informó El primer ministro Peruano Gustavo Adriancén Quien confirmó Que estos siniestros Han dejado 20 fallecidos El funcionario Destacó El esfuerzo Redoblado Que según dijo Están haciendo Las autoridades Con las fuerzas armadas Los bomberos Voluntarios Y el Instituto Nacional De Defensa Civil Adriancén reiteró Que en la gran mayoría De los casos Estos incendios Son provocados Por causa humana Por lo que hizo Un llamamiento A los pobladores De las zonas rurales Para que tomen Conciencia Y cesen Estas prácticas Al menos 39 incendios Permanecen activos En el departamento De Santa Cruz A tres meses De los primeros Focos registrados En el área De la Chiquitanía Se estima Que el fuego Ha arrasado Con 4 millones De hectáreas En todo el país De las cuales Más de 3 Estarían En el departamento Cruceño Solo en ese municipio Hay 300 comunidades Afectadas Debido a las llamas La situación Más crítica Está en el palmarito Monteverde Candelaria Donde ya ardieron Más de 300 mil hectáreas Y aún se requiere Maquinaria Equipos Y recursos humanos Para combatir el fuego El panorama Es similar En otras regiones Del oriente boliviano Pese al arribo De brigadas internacionales Y de la realización De operaciones aéreas El fuego Y el humo Continúan expandiéndose Llegamos al final Qué gusto Haber compartido Con ustedes Este resumen De las noticias De impacto Les esperamos La siguiente semana Carlos Bueno estaremos Con ustedes Todos los sábados A las 13 y a las 20 horas Con impacto semanal Hasta entonces Buena suerte amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!